Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Quién es Omar Campos, el mexicano que hizo campeón al LFC? Nadie le va a quitar ser el héroe negro y oro en la parte final del 2024. Tuvieron que sufrir 4 finales perdidas de manera consecutiva para que los Ángeles Football Club pudieran volver a tocar el cielo y coronarse campeones. Lo hicieron con otra dosis de dramatismo al vencer al Sporting Kansas City por 3 a 1. Con dos anotaciones en tiempo extra, considerando las estrellas con las que cuenta el LFC como los franceses Oliver Giroud, Hugo Lloris, Tennis Buonga y el mismísimo Carlos Vela, quien recién anunció su regreso. Es algo sorpresivo que el anotador del gol de la diferencia que les encaminó a conseguir su primera US Open Cup fuera un héroe poco probable. Ese héroe fue Omar Campos, ya que anotó el 2 a 1 en los tiempos extras. El gol del campeonato. Omar es un joven mexicano que recién cumplió los 22 años durante el verano, quien se desempeña como lateral izquierdo. Club Santos Laguna se formó en las juveniles de los Guerreros. Posteriormente pasó tres años en el primer equipo de los Laguneros, donde se ganó un puesto de titular. Fue el uruguayo Guillermo Almada quien le brindó la oportunidad de debutar en primera división y de pelear por un lugar en su esquema. Campos fue parte del Santos, que llegaría a la final del clausura 2021, donde caería ante Cruz Azul. Por otro lado, Frank Villalba revela lo difícil que ha sido su adaptación a la Liga MX. El volante español Frank Villalba reconoció que no ha alcanzado su mejor nivel futbolístico en Santos, pero afirma que va por buen camino. Y luego del partido del domingo ante el Toluca, la confianza va en aumento. El jugador proveniente del Sporting de Ijón en la segunda división española mencionó que su adaptación al fútbol mexicano no ha sido fácil, ya que viene de un fútbol más táctico y el ida y vuelta de la Liga MX demanda de un juego distinto. Para mí ha sido un cambio brusco, difícil, pero de a poco me encuentro mucho mejor para adaptarme al equipo. Acá es más de ida y vuelta, con más ocasiones de gol. De a poco me adapto a lo que quiere el míster y la Liga, expresó el mediocampista. Señaló que trabaja en los aspectos que considera que debe mejorar para mejorar su rendimiento. Creo que vengo de un fútbol muy diferente, una liga muy larga, competida y táctica, así que me adapto. No estoy al 100, pero fútbol es de confianza, de tener esa posibilidad de dar soluciones al equipo, del formato del fútbol mexicano, el cual permite a equipos de bajo y de media tabla pelear por el título. Villalba lo ve interesante y que después de ese partido ganado ante Toluca, no ve en la tabla. Sabemos que estamos cerca de los 10 primeros, pero Nacho Ambris nos pide tener esa confianza, y a partir de ahí, ver hacia adelante. Fran recordó que fue Carlos Izquierdos quien estuvo de compañero en el Sporting Dijon, quien lo puso un poco al tanto de Santos Laguna y su gente. Me habló muy bien de la afición, claro que eran otras circunstancias en ese momento. Fueron campeones, es entendible que la gente esté descontenta con nosotros. Vamos a dar la vuelta, trabajamos para que el estadio se llene cada fin de semana. Por último, tres fichajes que los guerreros no concretaron a lo largo de los años. Santos Laguna ha conectado con fichajes Bomba en su plantilla. Fútbolistas que han destacado por su manera de jugar, defender o aportar positivamente a un club deportivo. Sin embargo, también han existido jugadores que han pasado sin pena ni gloria por el equipo verde-blanco. ¿Qué fichajes no se lograron concretar en Santos Laguna? 1. Jairo Moreno. El conjunto lagunero emitió un comunicado informando que las negociaciones entre el club y el jugador terminaron sin éxito. Diversos medios informaron que la razón fue que Moreno no logró pasar las pruebas físicas en Santos, por lo que la directiva lo descartó. 2. Gonzalo Abrego. El mediocampista de 24 años Gonzalo Abrego es un futbolista argentino que estuvo en el radar de Santos Laguna. El jugador pertenece al Godoy Cruz actualmente y los vertiblancos estuvieron interesados en sus servicios. Las negociaciones avanzaron al punto en el que solo faltaba un acuerdo con el club. Sin embargo, las intenciones económicas de Godoy Cruz fueron muy altas y el fichaje se cayó finalmente. 3. Hamilton Campas. El colombiano que milita en el club Rosario Central del fútbol argentino estuvo a punto de tocar tierras torreonenses. Sin embargo, pasó la misma situación que con Abrego. Las opciones de Santos Laguna para adquirirlo superaban los 3 millones de dólares, algo que no favoreció al cuadro verde y blanco y la negociación terminó por caerse. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.